Tercero participante, ¡vamos! Tablero 3, duplica puntaje. Te saben que la pregunta selfie la hacen desde las casas de diferentes partes, desde regiones. Tú tienes que aquí agarrar el código QR, ¡pum! Manda la pregunta, al suelo la encuestamos y aparece así. Hola Martín, hablas con Rosa. Hola Rosita. ¿Por qué razón tu pareja rechazaría el desayuno que le llevas a la cama? Dígame. ¿Por qué no me gusta? Yo le llevo desayuno en todo caso. ¿Y a ella le gusta? Me odio. ¿Qué le lleve desayuno a usted? ¡Guau! ¡Él, el desayunador! ¡Dámela! ¿No le gusta? Bien, pero no es la más popular. Perdón. No es la más popular. ¿Por qué razón tu pareja rechazaría el desayuno que le llevaste a la cama? Porque se tiene que ir temprano. ¿Está atrasado? ¡Dámelo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! Vamos, Lerita. Vamos, Lerita. Vamos, Lerita. ¿Por qué razón tu pareja rechazaría el desayuno que le llevaste a la cama? Porque no le llevé el café que a él le gusta. Por ejemplo, algo que es hacerle bandeja y no le gusta. Perfecto. Chile no coincide. ¿Por qué razón tu pareja rechazaría el desayuno que le llevaste a la cama? Porque no lo hace rico. O sea, no es que cocine. No, no, no. ¿Ah? No, no, no. No es... ¿Ah? No le lleva cosas ricas. Le lleva las tostadas, están mal tostadas, se quemaron, el café helado. Pero es lo mismo. No, por eso pienso yo. ¡Dámela! ¿Se preparan? ¡Vamos! Porque está enferma del estómago. Mire, pero ni siquiera le hice la pregunta. Me la tiró al tira. ¿A qué te dedicas tú, Daniel? Yo soy guardia de seguridad. Obvio. Y da tu muerto desayuno. Por eso me apretó la mano tan fuerte. ¡Bravo! ¡Dámelo! ¡Bien! ¿Por qué razón tu pareja rechazaría el desayuno que le llevaste a la cama? Se olvidó la respuesta. ¡Tres! Vamos, Gonzalo, dos. Porque... ¡Tiempo! ¿Por qué se llama la sin vieja? Porque somos todas jóvenes, sí. Ah, muy bien. Me enamoró una compañera que jubiló y se fue del grupo. ¿Ya? Y quedamos sin vieja. Sin vieja. Es que con cariño le decíamos la vieja. Está bien, está bien, está bien. Está súper contenta. ¿Por qué razón tu pareja rechazaría el desayuno que le llevaste a la cama? Porque quiere seguir durmiendo. ¿Tres? No sé. Ok. Porque no le gusta comer en la cama. No le gusta comer en la cama, quiere seguir durmiendo. ¿Tiene alguna mejor? Cuéntame si tiene alguna y después yo le pregunto y sabe qué queda. No, yo opino lo mismo que Pamela. Quiere seguir durmiendo. Quiere seguir durmiendo. Sí. Sí, ¿eh? Sí. 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 Tírala a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Talgo! ¡Sí! 164, 70. Vamos a ver las que faltaban. A ver, le quiero preguntar al público. ¿Por qué rechazaría el desayuno? ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Porque están enojados. Yo me sé lo mismo. Cuando están enojados, nadie hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Se despertó con la tontera. Se despertó con... Vamos a ver, dámelo a seis. No tiene hambre, muy bien. ¿Y la más popular? Porque está enojado, enojado. Cuarto juego, cuatro.